Bienvenidos a Watch Moyo Español, yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de las franquicias sin películas buenas. Para esta lista veremos las series de películas que aún no nos han dado alguna que realmente valga la pena. Solo incluiremos las franquicias que tengan al menos tres entregas, ya sea que formen parte de la misma continuidad o no, o que hayan sido lanzadas por diferentes estudios. También incluiremos las franquicias espirituales. Cuantas más oportunidades hayan tenido para ofrecer una película de calidad y cuanto peor sean esas películas, más alta será su posición en nuestra lista. ¿Cuál de estas franquicias crees que tiene más posibilidad de reivindicarse? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Franquicia Los Cuatro Fantásticos. ¿Sabes que una franquicia tiene un comienzo difícil cuando la primera versión ni siquiera se estrena? La película de Roger Corman recibió un pase técnico debido a su complicada historia. Pero las entregas de Los Cuatro Fantásticos que sí llegaron a los cines, fallaron por derecho propio. En las películas protagonizadas por Jessica Alba, se intentó incorporar mucha comedia en su representación de la primera familia de Marvel, pero muchas veces se hizo a costa de una acción emocionante y una narrativa convincente. Por el contrario, el reboot de 2015 dirigido por Josh Strunk no es divertido, con un montón de interferencias del estudio que lo hacen sentir muy incoherente. Aún así, si hay alguien que puede conseguir la fórmula correcta, es Kevin Feige y el MCU. Número 9. Franquicia Serie Divergente. Esta franquicia fue tan mala que ni siquiera la terminaron. Aunque la primera película de Divergente era bastante apegada a la serie de libros juveniles, parecía tener potencial. Tristemente, las secuelas no lograron aprovecharlo. Insurgente y leal, abandonaron el concepto central en favor de una historia de rebelión sin vida que se desarrolla mejor en otras propiedades juveniles. Al igual que muchas otras adaptaciones de literatura juvenil, el estudio optó por dividir el libro final en dos partes. Sin embargo, esto resultó contraproducente, ya que la pésima recepción de la primera parte provocó la cancelación de la cuarta película. Quizás sea lo mejor, ya que el tentativo título ascendente probablemente no habría sido mejor. Aún así, es un poco molesto desde el punto de vista de la conclusión. Buenas o no, las historias merecen un final. Número 8. Franquicia Madea. Respetamos que Tyler Perry tiene muchos fans y muy leales, pero por muy populares que sean sus películas de Madea, pocas están cerca de ser buenas. Muchas veces son inventadas y un poco melodramáticas. Cuando la icónica Madea entra en escena, los cambios de sonido hacen que sea casi imposible de escuchar. La entusiasta actuación de Perry ha convertido a Madea en una especie de ícono moderno, pero sus muchas escenas de bromas continuas con los otros personajes casi siempre hacen que la trama se detenga de golpe. Perry dijo que un loco funeral de 2019 sería lo mejor para el personaje, pero teniendo en cuenta el rendimiento en taquilla de la franquicia, lo dudamos mucho. Número 7. Franquicia Tomb Raider. Las películas de videojuegos rara vez son buenas. La primera vez que Angelina Jolie interpretó a Tomb Raider funcionó muy bien en la taquilla, pero no rompió la maldición de las películas de videojuegos. Jolie tenía el aspecto de Lara Croft, pero en producciones descaradamente baratas. ¿Y es necesario mencionar su acento? La versión de 2018 basada en el reboot del videojuego fue sin duda un paso en la dirección correcta, pero resultó más competente que buena. Alicia Vikander interpreta bien el papel principal, pero la película nunca trasciende las convenciones del género para contar una historia realmente convincente. ¿Quién sabe? Tal vez aprendan de sus errores. Número 6. Franquicia Alvin y las ardillas. Es bastante fácil elegir los híbridos de live action y CGI que se estrenaron entre 2007 y 2015. Con su naturaleza desesperada y una serie interminable de canciones pop, pegajosas, resultan un poco pasadas de época. Pero los niños siguieron viéndolas, así que de alguna manera terminamos con cuatro películas. Algunas personas también recuerdan cuando las ardillas llegaron por primera vez a la gran pantalla en Alvin y las ardillas alrededor del mundo de 1987. Aunque la película mostraba a los personajes en su verdadera forma animada, seguía pareciéndose a las olvidables propuestas de video que tendríamos más adelante. No sabemos cuántos fans de las ardillas hay por ahí, pero creemos que están bastante molestos por no haber conseguido una sola entrega decente. Que Dave grite... Número 5. Franquicia Los Pitufos. Pasamos de un híbrido live action y CGI a otro. Las películas de Los Pitufos son tan pitufamente pitufas que no pueden dejar de pitufiar. Traducción, son bastante malas. La franquicia cuenta con un impresionante reparto de voces, por no hablar del talento en pantalla, pero ninguna cantidad de poder de los Star Talents puede elevar un material tan monótono. ¿Entendemos el principio de satisfacer a los jóvenes y ganar dinero, pero... ¿es necesario que el resultado final sea tan disperso? ¿Te agradecimos, padre? No, no lo hiciste. La serie dio un paso marginal, pero en la dirección correcta, con Los Pitufos la aldea escondida, volviendo a la animación completa, pero seguimos pensando que la franquicia necesita como un pitufo artístico para subir la calidad. No importa cuánto intentes, no puedes escapar tu destino. Número 4. Franquicia Resident Evil. Seis películas y ninguna de ellas se considera buena. Son películas decentes, pero... falta más. Y aunque la primera entrega tenía algunos momentos efectivos de claustrofobia, está plagada del mismo pobre desarrollo de personajes y la excesiva dependencia de los monstruos CGI que luego definieron las secuelas. De hecho, las siguientes entregas se sintieron tan formuladas que ver el capítulo final fue una especie de alivio. Por supuesto, Hollywood no deja morir ninguna propiedad, y por eso está previsto que se estrene un reboot en septiembre de este año. Aunque al parecer volverá a las raíces de terror de los videojuegos, de todas maneras, no esperaremos mucho. Las películas de videojuegos todavía tienen mucho que compensar a los fans del cine. Número 3. Trilogía La Rebelión de Atlas. Dejando de lado las inclinaciones políticas y filosóficas, las películas de La Rebelión de Atlas de la década de 2010 son bastante malas por sus propios méritos. Asumiendo la incansable tarea de adaptar la voluminosa y controvertida novela homónima de Ayn Rand, los cineastas dividieron la historia en tres películas. Spoiler, el hecho de que hayan reutilizado cada uno de los papeles dos veces debería dar una buena muestra de su calidad o falta de ella. Cuando no están machacando sutilmente las ideologías del libro, las películas aburren mucho al espectador con sus desarrollos argumentales. Tal vez Atlas debería haberse encogido de hombros y ahorrarnos la experiencia de ver la película. Número 2. Trilogía 50 sombras. Realmente no hay nada menos sexy que esto. Considerando que la enorme y exitosa serie de libros fue ampliamente criticada por su pobre narrativa, la serie de películas de 50 sombras realmente no decepcionó a mucha gente. Con esto queríamos decir que no tenían muchas expectativas. El diálogo es rebuscado, los personajes son poco agradables y las escenas de romance no tienen mucho de esto para empezar. Aunque se podría atribuir mucho a la falta de química entre sus actores, y créanos, así es, las tramas básicas de esta película son bastante ridículas. Y aunque eso puede vender entradas en la taquilla, no son nada buenas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Saga Crepúsculo. A esta franquicia hay que agradecerle por 50 sombras. Miren, sabemos que la saga Crepúsculo es muy querida, y apoyamos todos los fandoms, pero incluso dividiendo su capítulo final en dos entregas, ninguna película de esta franquicia se acerca a ser buena. Aunque las películas cuentan con protagonistas talentosos, se ven afectados por una de las peores historias de personajes que se han visto en la pantalla, y ofrecen al público adolescente una serie de mensajes cuestionables sobre la relación entre el amor y la identidad. Ni siquiera se gana realmente el nombre de Saga, presentando una historia sobre vampiros y hombres lobo con muy poco gancho para el espectador. En resumen, Crepúsculo se gana por mucho su lugar en el primer puesto de esta lista. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de Watch Moyo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.